Dos maestras de educación indígena fueron ejecutadas por presuntos integrantes del crimen organizado en Sacualpan, municipio ubicado en la sierra de Guayacocotla en la zona norte de la entidad veracruzana. El violento hecho se registró este fin de semana, cuando fueron localizados los cuerpos de las docentes Marisol Alonso Bonilla y Leticia Reyes García, quienes presentaban el tiro de gracia. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Ignacio Tellez María confirmó los hechos y reconoció que la Fiscalía General del Estado ya está investigando. Las víctimas fueron localizadas la noche del viernes en Sacualpan, luego de que asistieran a impartir clases en Texcatepec. A pesar del hermetismo de las autoridades, se presume que las maestras fueron emboscadas por integrantes del crimen organizado que primeramente las privó de la libertad y posteriormente ejecutó. El vehículo en el que viajaban las maestras, un Nissan Zuru con placa 498D del Estado de México, fue localizado a dos kilómetros de donde se hallaban los cuerpos de las docentes y hasta el momento se desconoce con certeza el móvil del crimen.